¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Nuevo episodio de ¿Quién quiere ser millonario? Además con un invitado que me lo habéis pedido un montón. Invitado que puede ganar esa Dragon Lore de momento. El que se ha quedado más cerca ha sido Stax. Así que decidme en los comentarios cómo creéis que va a quedar el invitado y además a quién queréis que traiga en el próximo episodio. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver a Muito en ¿Quién quiere ser millonario? ¡Let's go! Y ya estamos con nuestro tercer invitado. Así que chicos y chicas, un invitado que me habéis dicho que tiene mucho peligro y que se puede llevar la Dragon Lore. Muito compañero, ¿qué tal? Pues con muchas ganas, tío. Hacía mucho que no hacía un vídeo contigo, negro. Y tenía ganas y a ver si tengo razón. Y bueno, a ver si el público tiene razón y me llevo la Dragon Lore, que lo veo complicado. ¿Te imaginas? Voy a ser sincero, lo veo muy complicado porque las preguntas no son fáciles. O sea, algunas seguro que de memoria la palmen. Como siempre, las del principio son bastante fáciles y luego vamos aumentando el nivel. Ya te lo he explicado, tienes tres comodines, son 15 preguntas. Puedes usarlo cuando quieras y puedes plantarte cuando quieras, ¿vale? Pero una vez llegues a la pregunta 5 o a la pregunta 10, te llevas esos premios asegurados, aunque la palmes, ¿vale? Vale. Las preguntas se las voy a poner siempre por TeamSpeak, así que siéntete libre de mirar. ¡Vamos allá, chicos y chicas! Con la primera pregunta. ¿Dónde se va a celebrar la próxima Major? A, Catovice, B, Columbus, C, en mi casa. Puede ser de Buenos Aires. Estaría muy guapo en tu casa, ¿sabes por qué? Porque me fijaría cerca. ¿Sabes? No tendríamos que irnos a Polonia. Es en Catovice. La Intel Street Master Catovice va a ser mayor. ¡Correcto! Vale, vale, vale. Oye, mira, lo voy a castear en dos semanas y lo digo mal. Me echan DSL, ¿sabes? Mira, tomad por culo. Siguiente pregunta. ¿Cuántos mapas forman el map pool competitivo actual? A6, B7, C8, D9. Vale, pues son dos dos… Los voy a contar por no meter la gamba y decirte siete de golpe, ¿sabes? Dos dos, caché, Inferno, Mirage, Nuke, Overpass y me falta uno. Nuke, Overpass, caché, Dos dos, Mirage… ¿Cómo van a ser seis? Inferno, Cállate, Cállate. Inferno, Mirage, Caché, Dos dos… Tío, es que estoy nervioso. Ahora voy a quitar los defaults, Dos dos, Mirage, Caché y Inferno. Esos son cuatro. Vale. Se queda abierto Nuke y se queda abierto Overpass. ¿Sí? Y me falta Train, siete. Es que le odio tanto a Train, tío, que hasta lo olvido, tío. ¡Correcto! Era siete, era siete. Sé que son siete, pero digo, no lo voy a decir a lo loco, ¿sabes? Porque seguro que meto la pata. Esta pregunta suele patinar bastante gente, pero digo, como Muito sabe de competitivo, se la sabrá. Vale, Muito, te voy a pasar una imagen que estás viendo ahora mismo en pantalla. ¿A qué mapa… Vale, sí, ya la veo. …pertenece esta imagen? Vale, pues este… Te puedo decir hasta el partido. ¡Hourpass! ¡Ve, come, son Cedas, todos te miras! Y ahora vio el partido. Este es el mapa de… Es el mapa de Mirage y esto es la zona de Furgoneta, donde con Cedas hizo el 4K contra Liquid, saltando con la WP. ¡Cómo saltaba, eh! ¡Guau, cómo saltaba! Y cómo estábamos saltando nosotros viéndolo, ¿sabes? Eso fue una locura, chaval. Eso fue una locura, fue una locura. ¡Fue el Muito! ¡Correcto! Muy bien, muy bien. Estamos, estamos bien. Bueno, ahora ya va subiendo un poquito el nivel, pero yo supongo que esta te la sabrás, aunque hace tiempo que no te pasas por estos barrios. ¿Cuántos rangos hay en plata? Pues… A4, B5, D6 o C7. ¡Hostias, tío! Me acabas de pillar, pero muy vasto. A ver, está. Plata 1, plata 2… No, plata… Uf, tú, no lo sé. Plata 1, plata 2… Plata 3 y plata 4… Yo creo que son 4 rangos de plata, pero voy a hacer el 50 por 15. A ver cuántos se quedan. ¿Vas a hacer el 50 por 15? ¿Estás seguro? Eso era que se quedaban a la mitad, ¿no? Sí. Vale, sí. Voy a hacer el 50 por 15. Vale. Pues lo aplicamos… ¡Ya! A4, C6. Hostias, tío. Estoy dudando mazo, tío. ¡Aaah! ¿Cuántos rangos son en plata? Tío, voy a llamar… Como Dinde le llamaba, tío. ¡No, no, no! Pero a ver, el punto… ¡No sé, tío! ¡No sé! Vamos a ver. O sea, una cosa es que no te ayude y otra cosa es que se hace con un piestazo. Pero, tío, espérate, espérate. A ver, di los rangos. ¡No puede ser sin rangos! Pero, a ver, vamos a ver, di los rangos. ¡Cállate, cállate! Plata… Plata… Plata normal. Sí. Plata 2, plata 3 y plata 4. Sí. ¡Pero antes han dicho otro! ¿Ya está? Maestro Linte Plata es el 1, ¿no? Bah, tío. Estoy con limpiándome que flipas, eh. Tío, que voy a llamar, ¿sabes? Que prefiero perder… Prefiero perder por otra cosa, tío. Que por esto llamo. Ve, espérate a ver si está despierto. ¿Puedo llamar? ¡Puedo llamar o no puedo llamar, tío! ¡No, no llames, tío! Si te estoy diciendo que no, ¿cuál va a ser? ¿Que no? Pues serán 4, ¿no? ¡Que no! ¡Que son 6! ¡Son 6, sí! ¡Correcto! ¡Vale, vale! ¡Uf! ¡Gracias, tío! ¡Gracias! ¡Luego te paso! ¡Luego el primer cuchillo te lo mando! ¡Madre mía, tío! ¡A ver! ¡Espera, espera, espera! Ahora sí que me lo tienes que decir. ¿Cuántos son? Vale. Plata 1, plata 2, plata 3, plata 4, élite plata y élite master plata. Silver élite, silver élite master. Yo iba a llamar, eh, y me quedaba tan a gusto, pero bueno, venga, va. Bueno, ahí la única ayuda que voy a dar en la cuarta pregunta. Vale, gracias, Vlad. Ahora ya que le den por culo. Vale. Siempre suelo ayudar, a todos les ayudan, no los stacks. Vale, vale. Así que vamos allá a la siguiente pregunta. Vale. Si tienes dudado, vas a flipar con esta. Porque esta es la pregunta de cuchillo y la suelo poner un poquito más difícil. Vale. ¿Cuántos rifles hay en el juego? Vale. A9, B10, C11 y D12. Tómate el tiempo que quieras, los puedes escribir, puedes hacer lo que quieras. Te puedo preguntar una cosa. Dime. Tete y terrores son sumando lados. Vale. ¿Y cuentas los rifles de francotirador dentro de rifles? Sí, 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 sí. O sea, el ranco de rifles. Todos rifles. O sea, todo lo que compras en rifles. No, o sea, todos los rifles. Vale, todos los rifles. O sea, te voy a poner un ejemplo. También cuenta la M4 y la M4-1S. Estoy pensando que me puedo dejar algún rifle en otra categoría, pero creo que no. Vamos, o sea, yo creo que los rifles de CS son la Galil, la AK, la SG. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. A mí me salen 11. ¿La marcamos? La marcamos. Pues Muito, tengo que decirte una cosa. Está bien, son 11. ¿Estás seguro? Yo creo que sí, espérate. 1, 2, 3, 4, 5, 6... ¡Correcto! No te voy a hacer dudar más. No te voy a hacer dudar más. No te voy a hacer dudar más. O sea, te lo juro. Empezas a poner 1, a escribirlo, tío, el número al lado. Acabas de ganar un Flipnight Doppler. Eso, lo tienes asegurado. A partir de aquí, aunque pinches, te lo llevas, ¿vale? Así que no te preocupes. Vale, ok, ok, vale. Pues Muito, ¿estás preparado para la siguiente pregunta? Esta pregunta te puede resultar un poco difícil porque te conozco, pero es la única pregunta que he puesto de skins de Counter-Strike. Vale, 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 vale. Pero esta la puedes saber perfectamente. Vamos allá. ¿Cuántas skins Neo-Noir hay en CSGO? Actualmente en Neo-Noir. Actualmente. 1, 2, 3 o 4. Hay 3. La M4, la USP y la AWP. Son 3. ¿No se te ha olvidado ninguna? No, porque me lo dijiste tú el día que fuimos a lo de jugaterapia. Que te pregunté cuántas había. ¿En serio? Sí, te pregunté, te dije, tío… ¡Pues me cago en mi subconsciente, es correcto! Lo dijiste tú, tío. Te dije, oye, tío, además tenías la AWP recién estrenada o algo así. Te dije, joder, qué guapo está este arma. ¿Qué es? Y dice, la Neo-Noir. Mira, la M4 y los he pedido. Vale, son 3. Gracias, Black, por las estas. Mi subconsciente me engañaste, vale. Juro que no lo he hecho aposta. Bueno, Winton, vamos allá. Ahora toca hablar de un poquito de historia de CSGO. Supongo que te lo sabes, porque esto es el típico dato freaky que te sabes, pero bueno. A lo mejor patina, como la de plata. ¿Qué día salió el CSGO a la venta? Puah, pues no lo sé. 20 de agosto, 21 de agosto, 22 de agosto y 23 de agosto del 2012. Sé que salió en agosto del 2012, no me sé el día. Pues… No me sé el día, no me sé el día. Puedes elegir llamada, puedes elegir… Vale, voy a llamar. Esta llamada es muy fácil para llamar, eh. Esta pregunta que diga. Por eso, por eso. Además, probablemente me lo miren rápido. Vale. ¿Puedo llamar a quien sea, no? A quien sea, mientras lo pongas en altavoz y te de yo el minuto. ¿No tienes un Herubi, un…? Herubi está de streaming, ahora lo voy a llamar. Que sí, que sí. Ya vale. Ya vale ese hombre, claro. Está en el ordenador. Pero si es que te lo pongo a huevo. Venga, le llamo. Sí, 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 sí. Imaginándolo coger flamuito que está en por culo. Seguro que sí, tío. Seguro que sí. Me va a mandar a la mierda. Si no tengo amigos, Black. Es una puta realidad. O están de resaca. La realidad del cócte. O están de resaca, tío. O están de streaming. Tú, mamáverga. ¿Me escuchas? Estoy streaming. Ya lo sé, te necesito un momento, que estoy grabando con Black y necesito tu ayuda. 100%. No me trolees, cabrón, eh. A ver, a ver. ¿Se escucha bien, Black? Sí, sí. En cuanto digas la pregunta, sale el minuto, eh. Vale. Vas a tener un minuto para decirme... Para decirme... Bueno, para darme la respuesta a la pregunta que te voy a hacer, ¿vale? Estás en Google. Sí. Vale. Va la pregunta. ¿Qué día salió el Counter Strike Global Offensive a la venta? Fácil. Jajajaja. Jajajaja. A ver... Ostia, eh. Esta pregunta... What? Pues yo me la sabía, tío. ¿Estás jodida, eh? ¿Qué has dicho? Que estás jodido. ¡Pero cabrón, míralo en Wikipedia! ¿No tienes? ¿Has sabido? POgt la afada al mercado el 21 de agosto del 2012 para las plataformas de Windows, Mac y Xbox Tesla. ¡Vamos! Ahí lo tenemos. Venga. ¡Cielgales ya! Esto, le cuelgo, le cuelgo, te cuelgo, Erubi Te quiero, guapa, te quiero Te quiero, te quiero O sea, ¿confías en él? 100%, el hijo de puta me va a trolear Y me va a hacer perder, pero bueno Correcto, es buena, es buena Vale, vale Es que claro, sabes, las llamadas Se me quedaban en llamar a Erubi, llamar a None Sabes que probablemente me vacilen Y me hagan perder en el vídeo Por eso te decía que era complicado, pero bueno Te quedan tres preguntas Para llegar a ese carambit Doppler, que supongo que es lo que quieres A este, en este momento, el problema es que Solo tienes un comodín Vale, ¿qué me queda? La cosa está jodida Pero son tres preguntas, ¿vale? Te queda el del público El de la encuesta en Twitter, vale Y esta pregunta Es complicada Vale, las siguientes, yo creo que no Pero en esta, esta yo creo que es la más complicada De las dos que te quedan, vamos allá ¿Cuántos mapas hay en 2 vs 2 Actualmente? Uf, A, 6, B, 7 C, 8, D, 9, puedes escribir Puedes hacer lo que quieras Vale, a ver, esta Y otra cosa, te recuerdo que acaban de meter uno Ya, si han metido vértigo Vale Vértigo como nuevo mapa del 2 vs 2 Está Train Está Nuke Está Rialto Inferno Overpass 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Es que yo creo que son 6, tío No me suenan ni 7, ni 8, ni 9 Me parece demasiado Espera, 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 que me queda Me queda el 2 vs 2 corto El 2 vs 2 normal 2 vs 2 normal Es que yo creo que son 7 Pero voy a hacer la pregunta al público ¿Cómo la hago tú? ¿Qué tengo que hacer exactamente? Eh... Pones la pregunta Y pones los datos en modo encuesta Vale Y ya está En cuanto me lo digan, le damos Vale, pero esperate O sea, espera, pongo ¿Cuántos mapas hay en 2 vs 2 actualmente? Exacto No puedo poner nada de Oye, necesito ayuda No, no, no La pregunta La gente lo sabe De hecho, te lo van a decir Vale Se supone que se ha publicado ya Vale, ya está Vale Vamos a ver Tío, la encuesta está no rura, eh Sí, no te preocupes Tarda un poquito Pero... Vale, vale Si veo que tarda un tal Mira, ya hay 3 fotos He visto Vale Son 7, yo creo, eh Yo no veo los votos, tío La peña me dice Se juega a eso Qué puto, qué puto Bueno, te voy a dar Más tiempo Porque, vamos a ser sincero Está jodido Venga, te voy a dar un par de minutos Vale, dame un par de minutos, tío Porque además la peña está vota Ha votado 1, 1 y 1 Ha votado 3 A mí me pone que han votado 15 A mí no me carga, tío Se me ha quedado pillado Twitter Tío, no me jodas Que se me ha quedado pillado Twitter En esta puta pregunta, hermano Yo he votado Solo voy a decir eso Tú has votado Sí, porque así puedo ver los porcentajes Yo pienso que lo vas a dejar así, eh Ya pasan más de 2 minutos A ver Muy tú Tienes 15% 6 22% 7 28% 8 Y 34% 9 Y el único que ha dicho algo en texto Es 9 A partir de aquí Decide Tío, yo voy con la gente O sea, si me trolean, me trolean Y me voy con todo Si me dicen 9, 9 O sea, es la que va por delante Vale O sea, si pido el comodín del público ¿Sabes? Yo creo que son 9, tío Venga, toma el por culo Venga, 9 Me fío de la gente ¿Seguro? Sí, hago tierra Pues me sabe mal, tío ¿Pierdo? Me cago en su puta madre ¿Me han troleado? Son los hijos de puta Pero correcto No, era 9 Joder, qué susto Os quiero, chavales Si llego a la Dragon Lore La sorteo ¿Te han faltado? A ver, dímelos Eh... ¿Te digo los porcentajes que tengo Ya ahora en la estadística? Dime Vale, mira No, no, no O sea, pero me refiero Dime los mapas que habías puesto Ah, mira Tengo los que me conozco de haber jugado contigo Eh... Bueno, a ver, te digo por la actualización ¿Sí? Train, Nuke, Rialto, Inferno, Overpass Dos dos Me faltan mapas Te falta Lake Y te falta otro más Que no me acuerdo Pero bueno Ya son dos preguntas Supongo que te las jugarás al final Eh... La 9 y la 10 Que te separa de ese Carambit Doppler ¿Estás preparado? Vale ¿Cuántas? Me faltan dos Dos Vale Vamos allá Con otra imagen Que la vas a ver ahora mismo Junta a la pregunta ¿A qué mapa pertenece esta imagen? A, Overpass B, Zoo C, Milicia Y D, Cobblestone Hostia Overpass, Zoo Milite y Cobblestone No creo que haya sido tan cabrón De ponerme una imagen de Zoo Vale Cobblestone No tiene ese color Vale Militea Militea, tío Yo La última vez que jugué Militea Fueron unos 6 Maravilloso O sea que Si has metido algo nuevo en Militea Puedo palmar Y Overpass Y Overpass, tío Overpass es verdad que tiene ese color Que tiene esas texturas Y que tiene grafitis Pero no he visto nunca el de la gallina, tío Pero me cuadran los pales y lo otro Entonces, ¿qué hacemos? No tienes copotiles así que aquí no te puedo ayudar No, 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 tranquilo, tranquilo Voy a intentar razonarlo Seguro que palmo Pero voy a decirte Overpass Entonces marcamos Yo como te digo aquí No te puedo ayudar No, no, no Espérate, espérate No, no, no Que no me marques No, no Que no me ayudes, digo Ah, vale ¿Le doy? Yo creo que sí Yo creo que es Overpass Yo está ahí Si no, pues Yo lo Bueno, Moito Un placer Black Un placer Porque Te queda una pregunta más Correcto Vale, vale, vale All right Estamos, estamos en el juego Uf Moito Me la ha jugado por el suelo, eh O sea, por el color del suelo Por nada más O sea Y porque sabía que no eres tan cabrón De ponerme el mapa de Zoo Porque lo hemos jugado Siete veces, ¿sabes? No nos lo conocemos realmente Bueno, venga, va Moito Atención a la siguiente pregunta Es complicada Sabe este counter Pero puede ser muy traicionera Esta es la pregunta Que te separa de un carapid doppler Vale Vamos allá Con la pregunta número 10 ¿Cuántas balas tiene la Max 7? Vete a la mierda, tío De competitivo Y me estás hablando del cargador del arma Lo siento 527 530 532 O 535 527 no puede ser Porque no es múltiplo Eh Cuida con eso, eh No me suena Y recargas medio cargado O sea, metes 3 balas del último cargador No me suena que sea 527 Tiene que ser 530 O 535 Pues me la juego por la B ¿Sabes? Porque es que aquí no voy a ciegas Me la juego por la B Tío Adelante No sé, tío La B Y ya está Y que sea lo que Dios quiera El cuchillo me lo llevo el primero, ¿no? Sí, el primero te lo llevas Vale, vale O sea, pues esto ya es todo bonus, tío Yo creo que la B ¿Barcamos? Venga, va No, la jugamos Muito Un saludo, compañero Y hasta la próxima Has palmado No era la B Era la B No ¿La C? La C Pff, tío 532 Es el cargador que tiene la Max 7 Si hubiera reservado el comodín del 50% alguna ahí que ha patinado Yo pienso que lo hubieras acertado Pero bueno Lo veo muy complicado esto, eh O sea, cuando hablas ya de estas movidas, tío A mí se me escapan Se me escapan mucho, además Bueno, no ha estado mal Has llegado a la pregunta 9 De hecho, has sido el segundo mejor de los seis invitados Estás ahí en el medio Así que ¿A quién te gustaría que reajera como próximo invitado? Venga ¿A quién te gustaría? Sí, porque la gente lo dice en los comentarios Pero a ti, ¿quién te gustaría ver en esta posición tuya? Eh... Uf ¿A quién me gustaría ver? Sí Vale, estoy pensándolo, ¿vale? Porque Es interesante Tengo bastante poder ahora mismo en tu canal Te podría decir, dale a review Y te pondría mucho ¿Sabes? O sea que Me lo hacía pensar Me bloquea el vídeo Ya A tomar por culo Ya no es family friendly Eh... ¿A quién me gustaría ver que juegue al CS, tío? ¿Te has traído a Snorux? ¿Te has traído a Stax? Sí Y a mí, de momento, ¿no? Vale, pues... A Poker, por ejemplo ¿A Poker? Que juega también al CS Sí Vale Pues nada, chicos y chicas Muy te ha dicho Poker Pero me gustaría saber A quién queréis que traiga a vosotros Como siempre en los comentarios El más votado será Al que intenté traer Así que mucho de corazón Muchísimas gracias por haber venido A ti, Tete Y que me lo he pasado muy bien Y eres un hijo de puta con las preguntas Hay que serlo Chicos y chicas Nos vemos mañana en un nuevo vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!